Murgas, murgas, queremos murgas, murgas Ya están aquí los rebeldes, ya están aquí Ya están aquí los rebeldes, ya están aquí Y vamos a pasarlo bien con esta murga veterana Y vamos a pasarlo bien con esta murga veterana Murgas, murgas, queremos murgas, murgas 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 Escúchame, timbalero, deja que suene el timbal Batería, batería, yo quiero verte tocar Escúchame la conga, te quiero oírla sonar Murgas, murgas, queremos murgas, murgas 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 Pim, pon, fuera, que se sale la camisa fuera Pim, pon, fuera, que se sale la camisa fuera Que pim, pon, fuera, que pim, pon, fuera Que se sale la camisa fuera Que pim, pon, fuera, que pim, pon, fuera Que se sale la camisa fuera Los rebeldes se presentan.